La coalición marítima de Estados Unidos y Reino Unido ha lanzado dos ataques contra posiciones hutíes en la ciudad portuaria de Hodeidá, en el Mar Rojo, en Yemen, en la mañana de este sábado, según informó la televisora hutí al-Masirá. Las operaciones que se produjeron pocas horas después de que los hutíes atacaran un petrolero británico afectaron la zona costera de Ras Isa, en la parte noroeste de la ciudad. Una agencia británica de observación marítima llamada Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido confirmó el ataque al petrolero y dijo que la embarcación pidió ayuda después de incendiarse producto del ataque con misiles de los hutíes.